Hola, mi nombre es Héctor, más conocido como El Colo. Nosotros somos Dejando Huellas Rock. Les quiero presentar a la banda. En la primera guitarra está Fabiarel Núñez. En la segunda y vos está Martín Reynoso. En el bajo está Luis Canseco. Espero que les guste. Nuestro tema se llama Motor Caliente. Encerrado en este lugar No creo poder salir de este infierno, no. Muchos amigos me quisieron sacar Pero yo solo os mantuvieron, no. La ventana se aproxima al sol Debo escaparme, ese es el momento Mi moto afuera, la guarda así Motor Caliente, la boca y el viento Y por carros no me quiero Nadie me lo va a prohibir Hoy la libertad me espera No me quedaré aquí La ventana se aproxima al sol Debo escaparme, ese es el momento Mi moto afuera, la guarda así Motor Caliente, la boca y el viento Y roca el ron es lo que quiero Nadie me lo va a prohibir Hoy la libertad me espera No me quedaré aquí No, 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 no Hola amigos, ¿cómo están? Soy Martín, el Tincho Reynoso, cantante y guitarrista en Dejando Huellas Rock. Bueno, espero que les guste lo que hemos hecho. Hemos atravesado todo este tema de la pandemia, la verdad con muchos problemas para poder tocar en vivo, pero a pesar de todo hemos logrado estar un día como hoy, maravilloso, al aire libre, con todos los cuidados y protocolos necesarios. Hemos logrado trasladar todo y acá con la ayuda del municipio para poder grabar este material que están viendo ahora. Ha sido y son tiempos muy difíciles, pero a pesar de todo queremos transmitirles que seguimos compartiendo música, que estamos muy contentos de poder compartir con ustedes todo esto. El tema que sigue ahora se llama Nadie y habla justamente de que nadie va a salvarte más que vos y que va a ser muy difícil no morir, pero tenés que pelear, tenés que pararte y luchar. Gracias. ¡Gracias! 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 2 Hola chicos, soy Luis, el bajista de Dejando Huellas Rock Bueno, les quería comentar que el tema Cantilado es el ultimo tema que estuvimos ensayando Somos una banda de rock de la zona sur, somos de Montegrande, de Loma de Zamora y de Zeiza y les quería presentar el próxima tema Installado, así que espero que les guste ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Algunas cosas no te vas a poder llevar Prefiero el viento en la cara Una acaricia del mar En el acantilado me gusta estar Vivir al límite de la realidad Entre el viento y la marea Dime mi verdad ¡Gracias por ver! Busco, busco algo más No me interesa lo mundano Prefiero un bar Me perco para demás Lo material no me importa Te lo regalo, disfruta lo amor Algunas cosas no te vas a poder llevar Prefiero el viento en la cara Una acaricia del mar En el acantilado me gusta estar Tira el límite de la realidad Entre el viento y la marea Vive mi verdad ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 nos pueden encontrar en las redes sociales en Facebook con Dejando Huesas Rock y también en Youtube Dejando Huesas Rock también y queremos presentarle el tema Maldita Zed que va a ser nuestro primer EP nuestro primer disco espero que les guste mucho y bueno desde ya agradecido por estar ahí haciéndonos el apoyo para poder salir adelante con todo este tema que es bastante difícil y lleva mucho esfuerzo así que les mando un saludo muy grande y bueno nos te estamos viendo Gracias Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!